Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos de nuevo. Mi canal de YouTube ha pasado de un millón de reproducciones. También acabo de pasar de los 2.000 suscriptores. A todos ellos, gracias por estar ahí. Hace ahora justo un año subí un vídeo sobre una trampa casera para ratas, que es de largo, el más visto en mi canal es este de aquí. Pero tenía fallos, como por ejemplo, pegar el cebo con cola blanca. Para celebrar ese primer millón os propongo unas mejoras y os voy a dar también unos consejos para conseguir que sea más efectivo. Lo primero que he hecho ha sido llenarlo con agua. Y lo estoy enseñando para que quede claro que lleva agua en el fondo. Que si es efectiva la trampa, sí, se la dejé a un amigo y cazó como 8 en 15 metros. Que qué tamaño tiene el bidón, pues ya lo veis, 35 centímetros. Que cuánta agua lleva en el fondo, pues unos 25 centímetros. Al no hacer pie en el fondo es imposible que pueda saltar o impulsarse. Si no queréis la muerte del animal, simplemente no pongáis el agua en el fondo. No olvidéis que todo es material reciclado. Para que se vea que hay agua. Vamos ya con lo que son propiamente las mejoras de la trampa. Con la cola blanca que utilicé en el primer vídeo, y es que olía más fuerte que el propio cebo y encima no se podía cambiar el cebo regularmente. Esto se puede solucionar utilizando algo que pinche. Yo concretamente voy a utilizar un trozo o un resto de malla electrosoldada que utilicé para mi cabina de pintura. Entonces con una tenaza corto la cruz de arriba y pincharé en la lata con la cruz de abajo. Por supuesto podéis utilizar cualquier cosa que pinche, como por ejemplo un clavo o mejor una chincheta que vaya pegada con pegamento. Perdón por la voz, pero tengo un catarrazo increíble. Como las latas de refrescos están hechas de una fina capa de aluminio, pues simplemente como veis, haciendo presión se hace el agujero y lo traspasa. Y para asegurarlo y que no se mueva, pues dos pasadas de pegamento de cianucrilato. En mi caso lo que más conviene pegar es las dos varillas horizontales que van contra la lata, así que le he dado bastante superlú y dos veces. ¿Qué cebos? Pues el que se te ocurra, porque prácticamente comen de todo. Por ejemplo, yo que sé, galletas o jamón. Todos estos cebos son perfectamente válidos. Lo único que es importante es cambiarlo cada pocos días. La segunda opción de mejora es la que primero realmente pensé, pero la deseché porque todo el mundo le ponía crema de cacahuete de maní. Como veis yo le he untado de maní todo el perímetro de la lata. E incluso podéis pegar un trozo de otro tipo de cebo directamente en el maní, como voy a hacer yo con la madera con la que estoy esparciéndolo. Lo único que tendrás que ponerlo en equilibrio. Pues eso, imaginaros que esa madera es un trozo de corteza de queso, por ejemplo. Y ahora os voy a dar estos consejos que son muy útiles para aumentar la efectividad de vuestra trampa. Siempre que puedas utiliza guantes, ya que las ratas y los ratones temen al ser humano. Todos los cebos con el tiempo pierden su aroma, así que cambia regularmente de cebo. Por la misma razón, ponlo en un sitio apartado de la casa. Los perros y los gatos son además enemigos naturales de las ratas. Los ratones, por instinto, buscan la seguridad de la pared. A mí no me gusta matar animales gratuitamente, pero hay cosas que no. Yo no quiero ratas ni ratones cerca de mí, ni cerca de los míos. Bueno, pues nada más, ya me despido. Si os ha gustado, suscribiros y darle like y compartir, que eso siempre ayuda. Y además, da gustito. Y si además sabes algún otro consejito para mejorar la efectividad de la trampa, pues no dudes en postearlo. Gracias. Gracias.